El presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, firmó la reforma al reglamento del Decreto Ejecutivo número 30184-MOP, con la cual el gobierno extenderá la prórroga de las inspecciones vehiculares, que originalmente se vencían en los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2022 hasta el mes de abril del año en curso. Esa será la última prórroga aplicada para finalizar el proceso de transición a la nueva empresa concesionaria, DECRA, que brinda el servicio de inspección técnica vehicular. Esta acción se tomó para que las personas tengan más tiempo para llevar sus vehículos a la inspección vehicular, por ejemplo, los de la zona sur, donde por la alta demanda para inspecciones ha sido más difícil encontrar una cita para que se realice la revisión técnica vehicular. En virtud de que, como lo hemos venido reiterando, pues muchas personas han dejado este trámite para lo último y entonces se les está otorgando un mes más para que puedan sacar su cita y acercarse a las estaciones de inspección técnica vehicular. En este sentido, es muy importante recordarle a los usuarios sacar las citas porque ya no se puede atender sin cita en virtud de que en algunas estaciones la congestión de personas que llegaban sin cita fue demasiada y por motivos de seguridad diversas autoridades y vecinos nos pidieron corregir este tema. Y adicionalmente, recordarles que si usted saca una cita, asista. Tenemos casi un 30% de personas que están sacando las citas, ocupando los espacios y no se están presentando. Nuestra prioridad es el servicio del cliente, la seguridad de nuestras carreteras en Costa Rica, por lo cual vamos a seguir trabajando de esta manera y recordarle a todos los costarricenses que la manera de que podamos entender si el vehículo está en perfectas condiciones es haciendo la revisión, la inspección vehicular. Adicionalmente a esto, nosotros venimos trabajando, hemos venido ampliando horarios, una hora adicional de la hora que cerramos las estaciones. Ejemplo, las estaciones que trabajan de 6 de la mañana a 9 de la noche, hemos venido ampliando el horario de 6 de la mañana a 10 de la noche para poder darles mayor cantidad de inspecciones vehiculares. También hemos venido trabajando los domingos y lo que sí le estamos solicitando a todas las personas es que lastimosamente estamos llegando a tener casi un 30% de no-show. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que están sacando citas y no las cancelan, no las modifican y esto es lo que nos genera a nosotros, es en realidad que le estamos quitando espacio a las personas para que realicen su inspección vehicular. También invitar a todas las personas a que planifiquen su inspección vehicular, también que hagan la validación previa antes de llevar el vehículo a la inspección vehicular, que revisen los neumáticos, que revisen los frenos, que revisen las luces, las direccionales, las luces de emergencia, los cinturones de seguridad, el nivel de aceite que no... La empresa alemana DECRA comenzó sus operaciones en el país el pasado 28 de octubre de 2022 y actualmente tiene 13 puntos de operación que incluyen Pérez Celedón y la móvil en corredores. Cabe indicar que las placas con inspección pendiente de enero, febrero y marzo de 2022 debieron tener su inspección técnica vehicular al día como máximo el 9 de enero, mientras que con inspección pendiente de abril, mayo y junio de 2022 debieron tener su inspección técnica vehicular al día como máximo el 9 de febrero. En el caso de las placas pendientes de julio de 2022 deben tener su inspección técnica vehicular al día como máximo el 9 de marzo. Ahora en el caso de las placas de agosto, septiembre y octubre del 2022 deben tener su inspección técnica vehicular al día como máximo el 9 de abril. Ya para este año tienen que ir con normalidad en el mes que les corresponde.